Y esto va para todos los juniors de la chilena Y esto va para todos los juniors No, cuando he nacido lejos de tu tierra Soy parte de tus raíces Y esto va para todos los juniors Y yo no estudio para saber más Sino para ignorar menos Y puro soberano ya Y esto va para todos los juniors Y esto va para todos los juniors Y esta es la música de mi tierra Mi mundo sin frontera Puro soberano ya Música Mi saludo es... Para toda mi raza mixteca Mazateca, mazateca, chinanteca, triquis y amusgos Y de paso saludamos a mis hermanos chatinos, zapotecos y huicatecos Música... 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 Y a través de esta bonita silena Saludamos... Música... 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 Y este es mi gusto pariente, ¿por qué callarse y nací gritando? Mi saludo, para todos mis hermanos inmigrantes, latinos de corazón Música Y así se baila en mi tierra, pariente, así como en tu tierra, puro soberano ya Música Y vamos por más Peter Junior, con esos dedos de oro Música 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 Y un saludos, para toda mi gente de la región Mique, y de la Sierra Juárez, desde la tierra mixteca, pariente Música 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 Y ahí te voy, Michoacán, Guerrero y Oaxaca, Desde mis 7 regiones Gracias por ver el video. 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 Hoy soy un hombre importante me aprecio. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y el corrido, el guapaco, que a mí me gusta escuchar. Música 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 Música